¿Qué tal internautas? En la red puedes encontrar un sinfín de videos de animales extraordinarios e inteligentes. Animales que se pueden comunicar con el hombre, animales que utilizan algún tipo de herramienta, animales que ayudan a otra especie inclusive al humano, pero animales que controlan el fuego, esto solamente lo habíamos escuchado en historias, leyendas de diferentes culturas alrededor del mundo. A principios del 2018 salió una noticia que se ha convertido en viral, donde se dice que aves han provocado incendios en Australia. Te invito a conocer esta historia. Mi nombre es Adrián y este es tu canal Internauta MX. El descubrimiento del fuego fue uno de los grandes hitos de la evolución humana, pero aunque nos cueste creerlo, no somos los únicos seres vivos que sabemos utilizar este elemento como una herramienta para nuestros fines. Los aborígenes australianos llevan siglos contando historias de los pájaros de fuego que provocan incendios en las vastas llanuras de aquel país oceánico. Una nueva investigación realizada por el ornitólogo australiano Bob Godford ha revelado que lo que hasta ahora se tenía como simples leyendas es posible que sea una realidad y ha comenzado a realizar estudios e investigaciones, ya que cabe la posibilidad de que existan tres tipos de aves rapaces que provocan incendios, con el fin de alejar a sus presas de sus escondites, acecharlas y cazarlas. Dichas aves son el milano silbador, el halcón verigora y el milano negro. Por supuesto, ninguna de ellas sabe cómo producirlo, pero sí saben cómo aprovecharse de él. El estudio presenta evidencias orales que estas especies están atentos cuando se produce algún pequeño fuego en la naturaleza, ya sea por un relámpago u otras causas como un incendio, una fogata, etc. Al fin de autentificar el sorprendente comportamiento aviar, el ornitólogo australiano comenzó a investigar la extraña conducta, llegando a documentar 20 relatos de testigos presenciales. Además del testimonio de jefe de una unidad de bomberos que afirma que fue testigo de cómo varios milanos ayudaron a extender un fuego, creando siete nuevos focos a partir de ya existente. Pero cuando las aves aprendieron a dominar el fuego, el investigador reconoce que no puede responder a esa pregunta con exactitud, pero sospecha que es un comportamiento muy primitivo, que puede remontarse incluso antes de que el ser humano aprenda a fabricar dicho elemento. ¿Pero este es un comportamiento exclusivo de esta especie de aves? El investigador sospecha que no, y ahora piensa realizar nuevos estudios en África y América del Sur, para intentar descubrir casos parecidos protagonizados por especies autóctonas de dichos continentes. Godfors se interesó por el comportamiento de los halcones después de leer un pasaje del libro, Yo, el aborigen, de una autobiografía del médico defensor de los pueblos nativos australianos, Whitepool Danai Phillips Robert, publicada en 1964, un fragmento donde dice, He visto a un halcón recoger a un palo humeante en sus garras y dejarlo caer en un nuevo prado de hierba seca a media milla de distancia. Luego, esperó con sus compañeros a que se produjera el desesperado éxodo de roedores y reptiles chasmuscados y asustados. Cuando esa área se quemó, el proceso se repitió en otra parte, escribió Philip Robert. Pero hay una evidencia contundente, aunque muchos científicos y aborígenes han observado el comportamiento de primera mano, todavía no existe ninguna filmación de calidad razonable que muestren a los halcones de fuego en acción. Godfors ha buscado registros históricos durante años, recopilado informes de las aves que propagan incendios, y ha entrevistado a varios testigos oculares. Sin embargo, no ha logrado encontrar una sola fotografía o video de las aves que llevan ramitas de fuego. Él y sus colegas lo atribuyen en parte a los peligros de llevar a cabo investigaciones científicas o de observación justo al borde de un incendio forestal. Han solicitado fotos al público esperando documentar el comportamiento en el campo en el correr del 2018. Para ello, aprovecharán una serie de incendios controlados que los bomberos australianos tienen previsto realizar. Espero te haya gustado el video. No olvides suscribirte, darle manita arriba y compartirlo en tus redes sociales. Mi nombre es Adrián y este es tu canal Internauta MX. Nos vemos hasta la próxima. Gracias por ver el video. ¡Suscríbete al canal!